Hola amigos, soy Ana y de Turismo de Barrio. El día de hoy, caminando por las calles de Polaco, la verdad es que se antojaba algo de desayunar súper rico. Y hablo de Chilaquiles. Entonces, caminando con mi amiga Lili, que en este momento está en la cámara, en la calle de Horacio y Newton, encontramos un puestecito en donde vendían Chilaquiles. Decidí formarme porque había un chavo antes de nosotros que llevó tres bolsas, entonces se veía como bastante bien y bastante recomendable. La verdad es que nos costó $35 pesos la torta y también tenían... Tenían platos chicos de Chilaquiles en $40. Y plato grande en $45, rojos y verdes. Los rojos pican más. Nos dijeron que los verdes no picaban, entonces decidimos comprar dos tortas verdes. La verdad es que el peso está bastante considerable, son más de 150 gramos aquí seguro. Yo creo que sí andamos llegando al cuarto de peso. Y nos sirven bastante generosos, se los voy a mostrar. No nos volvieron así, nos dieron dos servilletas, nunca son suficientes servilletas con una torta. Y se los voy a mostrar, aquí están, los Chilaquiles. Y lo voy a botear, a ver si no hago un reguero. Y pollo, crema, queso. La verdad es que me muere de ganas por comérmela. Entonces, le voy a dar una mordida y les voy a dar mi review. Por tu cara, Shanna, están buenos. Y no pican. Tienen sabor. La salsa está muy rica. Tiene como ese toque perfecto de sal y acidez. No está amargo, porque es algo que le pasa mucho al tomate. Y además, sabe como que la tortillita la dejaron secar y la doraron en casa. Entonces, está delicioso. Vean acá. No está. Deliciosa. Deliciosa. Lo vale. De verdad, tienen que darse la oportunidad de probarlas. Porque, créanme, o sea, están muy ricas. Lo van a encontrar al señor ubicado en la esquina de Newton y Horacio. A dos cuadras de Metropolaco. A dos cuadras de Metropolaco.